Hola, amigos de todo el mundo. El día de hoy tengo un invitado muy especial que aprecio mucho, además de ser un gran amigo, también es un gran investigador, divulgador, una persona con una madurez y sobre todo una humildad humana. Nos tenemos aquí a Tito Figueroa. Para quien no te conozca, Tito, te puedes autopresentar, por favor. Claro, con todo el gusto, Alejandro. Tito Figueroa es una persona con ensayos y errores que en los últimos años, sobre todo en los últimos años con más seriedad, he estado investigando el fenómeno que subyace a eso que se conoce como remisiones espontáneas de enfermedades. Es decir, si suceden remisiones de lupus, en casos remotos y esporádicos, pero suceden. Si suceden remisiones de distintos tipos de cáncer, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades crónicas, esa razón que subyace a esa posibilidad, eso que ha generado algún tipo de respuesta fisiológica, bioquímica, incluso genética en el cuerpo, desde mi punto de vista tenía que ser un potencial de la propia condición humana. Y bueno, por muchos años lo he estado investigando y en algún momento pues llegué a ciertas conclusiones que me permitieron ir como clasificando toda esa información de manera de poder divulgarla. Entonces, ¿quién es Tito Figueroa? Un divulgador, un portavoz de información. No me he inventado nada, todo lo he investigado, pero he podido como organizarlo en función de que cualquier persona lo pueda entender de una forma mucho más rápida, mucho más eficaz y sobre todo que lo pueda poner en marcha en su propia vida para promover una posible, una potencial remisión espontánea de su enfermedad. Claro, no, no, padrísimo lo que nos comentas, Tito. Yo ahorita, mientras estabas describiendo un poquito esto que haces, me quedé pensando en cómo en el reino animal los pares se encuentran. Yo llegué a ti a través de otra persona, también un buen amigo y así nos fuimos encontrando. Pero curiosamente, en el reino animal, por ejemplo, yo siempre me preguntaba, ¿cómo le hace un zorro solo para encontrar otro zorro o encontrar otra zorra y después hacer una manada? ¿Cómo le hace un león? ¿Cómo le hace un tigre? Resulta y sucede que sueltan una vibración. Ni siquiera, ni siquiera es electricidad, porque la gente está muy casada con la electricidad para arriba y para abajo. Sueltan una vibración, hacen maullidos, hacen sonidos y se encuentran igual. Entonces, creo que en estos últimos años perdí muchas amistades, pero gané cientos de amistades nuevas como tipo Tito Figueroa, donde el nivel de información nos une. Nos une en resonancia pura, sobre todo este tema de remisiones espontáneas, como ya dijiste, o el cómo modificar lo que decía Jacobo Greenberg, como la latiz, cómo mover, el ADN, como lo dijo también, lo hemos citado bastante bien. Y ese tipo de encuentro que estamos teniendo nos ha llevado, tanto a Tito como a mí, a buscar. Por ejemplo, yo mencionaba en algunos programas que, aunque vivo muy feliz, no me gustan muchas cosas que están ocurriendo en mi entorno, o entre ellos la enfermedad. No me gusta ver a un anciano que apenas se puede mover, y mucho menos a un joven, y mucho menos a un niño, en una silla de ruedas o en un hospital. Y lo peor de todo es ver que la ciencia aparente está todavía intoxicando. Y que todo aquello que sonaba a sanación espontánea, a remedio casero, hasta el efecto placebo, dices tú, ¿por qué no lo han hecho? Entonces, yo quisiera que nos platiques un poco el hecho de que dentro de tus teorías, por ejemplo, tenemos la teoría genética de onda de lenguaje, que te la he escuchado en tus programas y en tus diplomados, pero mucha gente que nos va a escuchar nuevos ahorita, ¿cómo lo explicarías, esa teoría, digamos, a grosso modo, para que la gente nos entienda en un contexto y para qué sirve, cómo se aplica? Sí, aquí lo importante, cuando estás hablando de resonancia y que nos va uniendo como seres humanos, de hecho, todo eso está muy bien investigado y desarrollado en la teoría de los campos morfogenéticos, ¿no?, de Rupert Sheldrake. Ahí habla precisamente de esa resonancia mórfica que nos va interconectando, tal cual como sucede en los animales, solo que en los seres humanos no sucede y nosotros se lo atribuimos a la casualidad o a simplemente las consecuencias de ciertas acciones que se van concatenando y se van enlazando, pero en realidad, si tú lo analizas más a fondo, te das cuenta que sí, hay un tipo de energía que nos va uniendo, nos va vinculando, porque hay una resonancia, hay una armonía en ciertos patrones vibratorios y eso es lo que nos conecta de esta manera, ¿no? Entonces, también dijiste algo muy importante, a ti no te gusta ver la enfermedad y es muy curioso que hoy en día, que se supone que la ciencia ha avanzado tanto, tanto, hasta el punto que ya hablamos de incluso medicina a nivel de tecnología nanométrica y de todo tipo de sofisticación en la medicina y la tecnología aplicada a la medicina, y cómo es posible que hoy en día estemos más enfermos, pero muchísimo más enfermos que en el pasado. En el pasado, el ser humano se moría por infecciones, por enfermedades infecciosas, ¿ves? Pero hoy en día, el ser humano se muere por enfermedades que han sido provocadas por el mismo ser humano o producto del medio donde vive, el medio ambiente, o el estilo de vida, que esto involucra incluso la alimentación. Permíteme cerrar por aquí el WhatsApp que nos está molestando un poco. Ya, listo. Entonces, hoy en día, no deberíamos morir tan enfermos como está sucediendo. Tanta gente muriendo por diabetes, tanta gente muriendo por hipertensión, por ataques coronarios, por problemas relacionados con el corazón, tanta gente muriendo por cáncer. El cáncer está acampando a sus anchas. Cada vez hay más personas con cáncer. Cada vez aparecen etapas más tempranas. Cada vez los niños están más enfermos. Cada vez aparecen más y más trastornos relacionados con el sistema inmunitario de los niños. Cada vez hay un caos peor a nivel biológico, a nivel fisiológico, que se traduce en distintas enfermedades y que están acabando con la vida del ser humano. Y si no acaban con la vida del ser humano, pues les restan calidad de vida a lo largo de toda la travesía de cada uno. Entonces, algo hay que hacer porque la ciencia avanza, pero al mismo tiempo vemos que cada vez la gente está más enferma. Hay algo aquí que no cuadra. Hay algo que no está siendo, digamos, coherente. Debería ser al revés. En la medida en que la industria que está aplicada a la salud va creciendo y va encontrando nuevos tratamientos, descubriendo nuevas medicinas, nuevos componentes. Entonces, la gente debería estar cada vez menos enferma. Cada vez debería haber menos cáncer. Resulta que cada vez hay más cáncer y lo peor es que ya nos están anunciando que viene una ola de cáncer aún peor de que todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya se nos dice que una de cada tres personas que hoy en día estamos vivos, pues padeceremos de cáncer en algún momento. O sea, estamos ya hablando que están pronosticando que para las próximas décadas el 30% de la humanidad va a desarrollar cáncer. Entonces, hay algo ahí que no cuadra. Definitivamente hay algo que tenemos que detener nosotros porque si se lo dejamos en las manos a una cierta industria, definitivamente la industria se enriquece, crece mucho, se expande, genera muchísimo dinero, muchas riquezas, hasta el punto que en este momento la industria que se aplica a la salud es la tercera industria más multitrillonaria del mundo. O sea, después de la industria energética y la industria tecnológica, la industria más rica es la industria farmacéutica. Entonces, aquí hay algo que no cuadra porque para que esta industria sea más rica, entonces tiene que haber más enfermos. Porque nosotros los enfermos, bueno, los enfermos quiero decir, somos clientes directos de esta industria. Si una persona está sana no necesita un anti hipertensivo. Si una persona está sana no necesita un antiglicemiante. No necesita ni siquiera un analgésico. Entonces, hay algo aquí que no cuadra y tenemos que hacer algo. Ahora, dentro de las investigaciones que yo he estado formulando, una de las que más he estudiado, más le he puesto la lupa por las implicaciones que pueden estar relacionadas con nuestra propia capacidad de hacer algo por nosotros mismos, es precisamente la teoría genética de ondas del lenguaje del doctor que tú acabas de mencionar, el doctor Peter Gariayev, que es un, bueno, era porque él murió en el año 2020, era un biólogo ruso, un genetista, un hombre muy aventajado hasta el punto que fue nominado para el premio Nobel precisamente por esos hallazgos y esas investigaciones del campo del ADN, ¿no?, y la, esa inteligencia genética y unos hallazgos que son realmente maravillosos si podemos aprovecharlos para nuestro bienestar, ¿no? Todo lo que implica esta teoría es muy bueno para el ser humano, son muy buenas noticias para el ser humano. Entonces, un poquito antes de que entieras en tu descripción ya de teoría y tus experiencias, quiero redondear del comentario anterior. Cuando yo llevaba mis cursos, hice un máster en alta dirección, sobre todo para gestión de empresas, y los instructores nos decían que para que tus negocios fueran prósperos tenías que generar o la necesidad o detectar la necesidad de una sociedad para cubrirla y satisfacérselo. Y que si no existía la necesidad, provócala. Entonces, me resulta muy curioso que, por otro lado, también ahora estoy haciendo un posgrado en biotecnología, y estoy observando que los alimentos a los que le están sometiendo a niños, mujeres, jóvenes, etc., Tienen serios desajustes en el sistema hormonal, así que se nos viene una oleada muy terrible de, ahora sí que temas de definición de género. También temas en la alimentación, de ya por ahí, estas hamburguesas muy famosas que parecen una M. Entonces, tenían químicos cancerígenos, la empresa de desodorantes, aquí cerca donde vivo hay una de las plantas más grandes del mundo, había un tarrito, un vasijito chiquito, ese generaba 100,000 desodorantes. Entonces, haz de cuenta que tienen todos los componentes químicos para el desodorante, pero ese vasijo tenía que ser dosificado por un robot para generar 100,000 dosis. Y nadie, ni los gerentes, ni los directivos sabían qué contenía, porque venía desde los Estados Unidos. Ajá. Lo demás era conocido, el metil, no sé qué, el isopropil, bla, 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 el alcohol, fulano, el gel, no sé qué. Pero ese vasijito era solamente para aquellos, casi casi venía resguardado desde los Estados Unidos y generaba 100,000. Uno de los científicos cercanos a mí me dijo que era un pegamento a las células y que ahora la tecnología es una parte de la nanotecnología te la van a dar comida, otra parte de la nanotecnología te la van a dar untada, que cuando la FDA quiera hacer investigaciones, nada va a salir malo porque solos no son peligrosos. Pero dentro de este recipiente que se llama cuerpo humano, adentro uno es el pegamento, otro es la nanopartícula, otro es el activador y lo están separando en bebida, comida, aplicaciones, cosméticos y demás. Y son lo mismo. Volviendo al tema de mis clases de economía, es genera la necesidad. Cuando se genera la necesidad, tú tienes la solución y cuando tengas la solución te vuelves multimillonario. Ahora sí, ¿cómo vamos con la teoría genética? Sí, bueno, lo que dices es completamente cierto y responde un poco a mi inquietud inicial, o sea, por qué cada vez la humanidad está más enferma. Y claro, cuando empezamos a analizar ciertos aspectos que la mayoría de las personas desconocen, como por ejemplo el hecho de que los fondos de inversiones que están detrás de la industria, que ya comentábamos que la industria que controla o monopoliza el mundo de la salud, son los mismos fondos de inversiones que están detrás de la industria alimentaria. Entonces tú dices, guau, aquí podría haber como una especie de retroalimentación, una ayudar a la otra. Es un pensamiento, si se quiere, maquiavélico, pero es que cuando lo analizamos, nos damos cuenta que no estamos tampoco elucubrando fantasías que pudiesen ser absolutamente real. Por ejemplo, la industria alimentaria ha creado literalmente miles de sustancias sintéticas, es decir, al ser creadas en laboratorio, al no ser provenientes de la naturaleza, solo ese hecho representa que cuando estas sustancias ingresan al cuerpo, nuestro sistema inmune reacciona de forma alterada porque no reconoce molecularmente a estas sustancias. Claro, no las reconoce porque no son de la naturaleza, son sintéticas, son sustancias creadas en laboratorio. Lo que pueda generar una alteración de nuestro sistema inmune ya per se es una especie de lotería, es una especie de ruleta rusa porque estamos jugando con fuego. Alterar nuestro sistema inmune es prácticamente descompensar nuestro sistema de defensas, que además está muy relacionado con el equilibrio y el balance de nuestra salud. Eso es jugar con fuego. Pero si tenemos miles de sustancias en distintos alimentos, ingredientes, aditivos, saborizantes, potenciadores de esto, de lo otro, que están allí, que nuestro cuerpo no reconoce molecularmente, una vez que ingresan a través de la comida, nuestro cuerpo empieza a alterarse, el sistema inmune empieza a alterarse. Lo primero que hace el sistema inmunitario, ¿sabes qué es, Alejandro? Inflamar. Y la inflamación es precursora de muchísimas enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades como el cáncer, enfermedades como resistencia a la insulina, que luego es precursora de la diabetes, etcétera. Todo primero pasa por un proceso inflamatorio. ¿Eso qué significa? Que estamos completamente inflamados. ¿Por qué? Porque estamos alimentándonos con sustancias que nuestro cuerpo no reconoce como genéticamente compatibles y el sistema inmune reacciona primeramente inflamando y luego busca la forma de crear anticuerpos para atacar esas sustancias, etcétera. Por otra parte, todas estas sustancias creadas en laboratorio tienden a ser disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino es una sustancia que va a alterar nuestro funcionamiento hormonal, tal cual como tú lo estabas diciendo. Entonces, si nuestras hormonas empiezan a fallar, eso también es jugar con fuego, eso también es jugar a la ruleta rusa, porque cuando las hormonas se alteran, el cuerpo entra en una descompensación terrible y el desequilibrio aparece y empiezan los signos y los síntomas de distintas enfermedades que luego están configuradas como tal. ¿Lo ves? Pero todo tiene una causa. Lo que nosotros vemos como síntomas son el efecto, pero la causa que es sustancias que son disruptores endocrinos que estamos comiendo inocentemente pensando que como vienen en la cajita o en el envase o las compramos en el supermercado o incluso las comemos directamente en un restaurante, creemos inocentemente que es normal y que eso es para comer. Entonces, fíjate que te he dado dos referencias y todavía no he entrado en la que tú mencionaste y es la nanotecnología que también puede estar en nuestros alimentos y que ya se está hablando de eso. Es decir, definitivamente somos más vulnerables que nunca y tenemos que hacer algo. Eso que tenemos que hacer necesariamente tiene que relacionarse con las posibilidades de poner en marcha nuestros propios mecanismos de sanación, más allá de depender de la misma industria, porque además la industria que nos alimenta es la industria que nos vende los medicamentos, también es la industria que forma a nuestros profesionales de la salud. Así que tenemos que hacer algo porque ellos que han hecho grandes esfuerzos y grandes sacrificios por estudiar, por graduarse, que lo han hecho con una hermosa vocación, con ganas de ayudar al ser humano. Es muy bonito lo que siente un estudiante de medicina, lo que le motiva a estudiar una carrera tan difícil y tan sacrificada. Es muy admirable, es digno de admiración. Son personas que quieren dedicar su vida, ayudar a los demás, pero ellos dentro de sus buenas intenciones podrían ser inocentes en cuanto a un tipo de adoctrinamiento que están recibiendo, que tienen ciertos sesgos que favorecen directamente a esa industria, a esa industria del cual estamos hablando, cuyos fondos de inversión están detrás. ¿Lo ves? Entonces, claro que hay que ir al médico, claro que hay que escuchar las sugerencias del profesional de la salud, por supuesto, pero no podemos conformarnos con eso porque nos hemos dado cuenta además que la medicina convencional nos dice la hipertensión no es curable, la artritis no es curable, la diabetes no es curable, el cáncer no es curable, esto no es curable, aquello tampoco, todo es incurable, todo se puede controlar, pero no se puede curar. Entonces tú dices, aquí hay algo raro, porque si es una enfermedad autoinmune, con volver a regular al sistema inmune deberían desaparecer los síntomas y síntomas. Si es un cáncer, si pudiéramos promover algún tipo de apoptosis, probablemente se podría resolver también. Entonces, ¿cómo es eso que no son curables estas enfermedades? Si es una hipertensión, que por lo general viene precedida de una inflamación del endotelio, que es la parte interna que reviste a las arterias, cuando se inflama eso, se aprieta, se achican las arterias y obviamente sube la presión. Bueno, con relajar esos cuerpos, con lograr una regeneración del endotelio, con desinflamar, eso debería corregirse. ¿Cómo es posible que no tenga cura? Entonces aquí tú dices, hay algo extraño, hay algo que está favoreciendo a la industria directamente, porque nos está haciendo dependientes de sus productos y no estamos haciendo nada por nosotros mismos para curarnos de verdad, sino que todo lo que se hace es mantener la enfermedad, controlarla, pero no se cura. Claro, con decisiones, por ejemplo, a nivel cardiovascular, un accidente cardiovascular, un accidente coronario, es verdad que sí, que la ciencia convencional hace todo lo que puede y trata de resolverlo y qué bueno que es así y se aplaude. Y por ejemplo, a nivel de una fractura, pues los traumatólogos son maravillosos, son capaces de llevarte el hueso hasta el lugar y luego ya se suelda directamente con la propia capacidad regenerativa del cuerpo, pero ellos son los que lo llevan al lugar y hacen unas intervenciones quirúrgicas extraordinarias. Es decir, el papel, el aporte de la medicina no está en cuestionamiento, pero sí es verdad que hay una especie de perspectiva o de interés detrás de la industria que está orientándolo todo a no curarnos, sino a controlarnos la enfermedad, lo cual repercute de manera favorable en la industria como tal. Entonces, definitivamente hay que hacer algo por nosotros mismos. Repito, hay que ir al médico, hay que hacer caso de sus indicaciones, pero no podemos quedarnos pasivos. Tenemos que hacer algo para tratar de sucrarnos en nuestra curación. Entonces, cuando uno analiza los postulados de la teoría genética de ondas del lenguaje, uno de los postulados nos dice que somos capaces de interactuar con nuestra inteligencia primordial, que es la inteligencia que nos diseñó célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, sistema a sistema, y es la inteligencia que está implícita en nuestro ácido desoxirribonucleico, es decir, en nuestro ADN. El doctor Gariayev, después de más de 30 años de estudio, junto con otros genetistas rusos, él pudo comprobar que el ADN puede interactuar con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y, lo más importante, Alejandro, puede interactuar con nuestras intenciones. Que una intención no es solo el hecho de que yo quiero tal cosa. No, eso no necesariamente es una intención. Eso es querer algo. Una intención tiene una connotación más profunda, más persistente y con una dosis de autoridad. Entonces, cuando se logra configurar esa intención, de hecho, en el diplomado que yo imparto, Coeficiencia Inmunológica, enseñamos cómo crear esa intención de manera de impactar, de interactuar directamente con nuestro ADN, porque nuestro ADN recibe esa intención, la recibe en forma de mensajeros químicos. ¿Sabes? Los neurotransmisores que se, digamos, se producen cuando tenemos esa intención, mediante un protocolo correcto, esos neurotransmisores, esa información química, esa paquetería química de información, llega a las células, interactúa con el ADN, el ADN interpreta la intención que está detrás de nuestro propósito y es capaz de expresar genes que pongan en marcha las acciones necesarias para que se cumpla esa intención. Y eso no lo digo yo, lo dice el doctor Gariayev, pero también la epigenética ha podido comprobarlo, así como otras disciplinas científicas que han podido comprobarlo. Entonces, partiendo del hecho de que tenemos la posibilidad de interactuar con nuestro ADN a partir de nuestra conciencia, que no es cualquier fenómeno, el fenómeno de la conciencia es algo digno de estudiarse por siglos, porque es algo muy complejo, pero partiendo del hecho que somos capaces de interactuar con nuestro ADN y que nuestro ADN, quien nos formó desde la primera célula original llamada cigoto hasta hoy en día, que somos billones y billones de células perfectamente sincronizadas, el hecho de poder tener una influencia sobre su expresión genética nos dice que tenemos grandes posibilidades de poner en marcha una acción restauradora de nuestra salud independientemente de la enfermedad, porque si ese ADN nos pudo crear un corazón célula a célula, pudo crear un hígado célula a célula, tejido a tejido, fue capaz de crear todo desde cero, también puede repararlo. Es así de lógico y así de sencillo. Solo necesitamos conocer los protocolos. Claro. Fíjate que, por ejemplo, ahora que decías cómo es que venimos desde esa esperma y desde ese óvulo de nuestro padre y madre y de repente se decodifica, se abre todo, toda una biblioteca de construcción e impresión de células, impresión 3D de células, cada uno de ellos sabe por dónde y cómo. Me resultaba muy interesante unos estudios de cámara Kirlian donde ponían en la cámara Kirlian cómo es que unos milímetros antes de la célula ya había como una especie de proyección holográfica, de manera que la célula tenía por delante un tejido, un poquito de tejido holográfico que sí salía en cámara Kirlian. Y entonces la célula inteligentemente sabía dónde tejer un riñón, dónde tejer un hígado, dónde hacer piel, dónde hacer cabellito, dónde hacer todo eso. Entonces, si eso está programado, pero también ocurría que si el individuo tenía una depresión, una tristeza o una intoxicación externa, llámese de alimento o de otro tipo de índole, ese campo de holografía desaparecía. En otras palabras, venía la enfermedad, la célula se confundía, se apagaba su patrón de seguimiento y ya no sabía por dónde. Entonces, creo totalmente lo que nos dice es que si la intención, la palabra, la epigenética, escuchan por primera la palabra epigenética, es como regrabar los genes y entonces imagínate que ese pequeño campo holográfico cuando le decimos a las células sí, quiero sanar, sí, quiero ver a mis nietos, sí, quiero andar corriendo en mi jardín feliz y regocijante y a la mierda las noticias, los telediarios, a la mierda los problemas y muchas otras cosas. Esa reprogramación desde el sonido, desde la intención, desde la fuerza de voluntad, sí creo que haga una reprogramación a nivel celular. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en esto que nos comentan. Claro, porque de hecho uno de los descubrimientos del doctor Gariayev, repito, para quienes no lo han dado muy en cuenta, fue nominado al premio Nobel en el año 2020. Por cosas de la vida bastante misteriosas y extrañas no pudo recibir el premio Nobel porque, bueno, murió antes de, pero dentro de sus postulados dentro de sus comprobaciones, él, digamos, sugiere o asegura que nuestro ADN es tridimensional, es una estructura tridimensional holográfica y es exactamente lo que tú dices. Con la cámara Kirlian se pudo evidenciar que existe como una plantilla, ¿sabes? energética, holográfica y el ordenamiento de las células para conformar tejidos se hace en función a esa plantilla. Claro, esa plantilla tiene un equilibrio. Cuando ese equilibrio se pierde por distintas razones, por ejemplo, los disruptores endocrinos de los que hablábamos hace rato, ¿te das cuenta? Estos disruptores endocrinos lo que hacen es afectar un poco el funcionamiento informático, ¿sabes? alteran las moléculas de señalización molecular porque estas, perdón, las moléculas de señalización celular, ¿sabes? Al alterarse estas señales el sistema informático del cuerpo empieza a fallar y al descompensar o al perder cierto equilibrio porque el sistema informático está fallando aparece un signo que llamamos enfermedad, aparece una consecuencia, aparece un síntoma que nosotros llamamos enfermedad porque ya está tipificado, ya está, digamos, configurado de cierto modo, pero fíjate que interesante, si tenemos una especie de plantilla original holográfica y energética y tenemos la capacidad epigenética de influir sobre la expresión de los genes que funciona tal cual como tú lo dijiste como una impresión 3D, como una impresión 3D, es una cosa fascinante ver el proceso, por lo menos recreado, uno puede ver cómo se está como imprimiendo la información que luego va a formar parte de los tejidos que van a ir conformando pues una estructura, entonces, si podemos influir directamente e incidir directamente allí, prácticamente estamos incidiendo en nuestro código primario, en nuestro código binario, vamos a llamarle así, nuestro código de programación, nuestro software, directamente, de tal manera que por eso decía hace un ratito que por un lado estamos muy vulnerables, es algo más que comprobado, pero por otra parte, sin lugar a dudas, que tenemos la capacidad de aprovechar este tipo de información como la del doctor Gary Ayer, entre otras, también la misma epigenética o la psiconeuroinmunoendocrinología o la noesiterapia y otras disciplinas que se han volcado a investigar este fenómeno de la autocuración y de la capacidad que tenemos de incidir sobre el comportamiento incluso de todas y cada una de nuestras células. De esto se trata para poder ser protagonistas de nuestra curación, de no solamente quedarnos en el plano pasivo de esperar a ver si un tratamiento nos funciona, sino ser nosotros quienes promovamos desde lo epigenético, lo energético, lo celular, lo orgánico, esa sanación. Claro. Claro. Fíjate que aquí, aquí, para que la sanación ocurra y yo lo he comprobado también, va mucho de que el individuo, la persona, realmente esté dispuesto, ¿no? Tengo aquí en mi entorno, por ejemplo, una amiga que que inclusive ha tomado parte de la información tuya, ella tiene un cáncer ya invasivo muy fuerte, pero el problema de ella es que no se lo cree, o sea, no cree que un simple acto mental, verbal, etcétera, y entonces, pues obviamente, recurre a la medicina tradicional alopática y lejos de ver una mejor haciendo un este, un retroceso. Y en casos, por el contrario, gente que lo toma y dice, ¿qué pierdo? De todas formas, ya el sistema lo había desahuciado o lo había desahuciado, ya el sistema lo había visto como una basura, más cuando le es una carga social al erario público para que esa gente esté en hospitales, los mandan a sus casas a morir. Entonces, esas personas toman una oportunidad de decir, reprogramo células, reprogramo mi mente, reprogramo mi ser. ¿Qué crees? Ahí me gustaría que tú nos hables de estos temas de remisiones espontáneas, a lo mejor un par de casos, porque esto nos daría para muchos programas, pero para que tú y el público puedan compartir casos de éxito que hay muchos, de fracasos también, ¿por qué no? O sea, no todo funciona a la primera, pero creo que por los casos de éxito hay esperanza, hay una verdadera oportunidad de reconfigurar ese tejido holográfico para que nuestras células construyan nuestro cuerpo tan hermoso día a día y bien, lo hagan bien y a la primera. A ver, cuéntanos un poquito ese tema. Sí, bueno, con respecto a tu amiga, ella, fíjate, ella no cree que con la mente ella pueda incidir en sus tejidos, en sus células y menos que menos en el ADN. Ok, ¿por qué ella no cree? Porque es más inteligente que tú y más inteligente que yo y más inteligente que el doctor Gary Ayev y más inteligente que el doctor Bruce Lipton. no, simplemente desconoce Alejandro, solo desconoce el hecho que está detrás. Como ella no conoce bien al respecto, como ella no tiene las referencias necesarias, todavía no logra vislumbrarlo, ¿sabes? Es como que le quieras explicar a un ser que pertenece a alguna tribu primitiva todavía que las hay, le quieras explicar que tú con un aparato de estos tú puedes perfectamente hablar con alguien que está a muchos kilómetros de allí, de ese lugar y tú puedes hablar y le puedes ver la cara, él no podría entenderlo porque no tiene las referencias para poder procesarlo intelectualmente. Lo que le está pasando a tu amiga es que ella no lo está entendiendo porque, mira, en primer lugar, ¿tenemos la capacidad de regenerar tejidos? La respuesta es sí. El mismo doctor Bruce Lipton, biólogo molecular, uno de los precursores más importantes de la epigenética, nos dice, tenemos células madre pluripotenciales dando vueltas por todo nuestro cuerpo. ¿Qué significa pluripotencial? Significa que son células que tienen la capacidad de diferenciarse y convertirse en cualquier tipo de célula, una célula ósea, una célula de algún órgano, una célula de cualquier tejido. Entonces, para tu amiga, yo me estoy imaginando que se lo estoy diciendo a ella, si existen células madre que tienen el potencial de convertirse en cualquier otra célula, es porque potencialmente tenemos la capacidad de reemplazar células anómalas, células enfermas, células afectadas por células sanas, empezando por allí. la otra pregunta que cabe sería entonces, ¿tenemos alguna posibilidad de influir sobre estas células madre? Y la respuesta nos la da la psico-neuro-inmuno-endocrinología, también nos lo ratifica la epigenética, también nos lo enseña el doctor Gariayev con la teoría genética de ondas del lenguaje, entre otras. Por ejemplo, se sabe que nuestros pensamientos, y repito el tema de la intención, nuestra intención cuando es sostenida en el tiempo, el tiempo suficiente, cuando se persevera, cuando tiene cierta intensidad, cuando se hace con protocolos correctos, esa intención se va a traducir en neurotransmisores, ¿qué es un neurotransmisor? Es un transmisor de información a nivel nervioso, ¿qué son los nervios? Bueno, nuestro cableado, el cableado ultra sofisticado de nuestro cuerpo es nuestro sistema nervioso, estamos interconectados por todos lados por los nervios. Entonces, a través de los nervios se puede transferir información. Bien, si nuestros pensamientos son capaces de crear neurotransmisores, es decir, mensajes químicos, y se sabe, comprobado por la ciencia, que esa mensajería química puede ingresar a las células por medio de unos receptores que tienen las células, que son los neuropeptídicos, etcétera, por ahí entran estos neurotransmisores con la información relativa a la intención y el ADN interpreta esa información epigenética y el ADN puede expresar genes que estén correlacionados o que vayan en armonía con esa intención. para lo malo también sucede si a una persona le diagnostican un cáncer terminal y le dicen que le quedan tres meses de vida, aunque esa persona esté sana y el diagnóstico haya sido por error, a partir de ese momento entra en su cuerpo una información bioquímica que va a estar llegando y va a estar impactando a todas y cada una de las células y por ende va a interactuar con el ADN y el ADN va a empezar a generar acciones que van a estar relacionadas con esa noticia, con esa fatalidad, con esa convicción porque además la persona queda convencida de que esa es la única realidad. Le dijeron que te quedan tres meses de vida, empieza a preparar tu testamento, organiza todo lo que tengas porque mira, te queda muy poco tiempo y la persona lo empieza a hacer, empieza a organizar, él llama a su abogado, llama a su contable, hace todo, empieza a organizarlo todo porque sabe que va a partir y toda esa bioquímica se pone en marcha y a los tres meses de verdad se muere. Entonces también funciona para lo malo, ¿ves? Pero ¿por qué? Porque a partir de ese momento la persona se obsesionó con la muerte y lo entendió y lo asumió así, entonces los neurotransmisores permanentes que iban saliendo una y otra vez, una y otra vez desde el hipotálamo iban llegando a todas y cada una de las células se interactuaban con el ADN, simplemente cristalizaron una intención, ¿ves? Una convicción, en este caso una convicción, pero para mal, es lo que llaman el efecto nocebo. De hecho, así se puede usar para bien, pero también hay que obsesionarse con la sanación, no hay que conectar cuando una persona entra a mi diplomado, por ejemplo, lo primero que yo le digo es desconecta de la enfermedad, ya sabes que la tienes, ahora desconecta de ella, conecta con la sanación, obsesiónate con la sanación, piensa en tu sanación, convéncete de estar poniendo en marcha todas las acciones necesarias para reparar ese orden que se perdió en algún momento, ese pequeño caos o ese gran caos que se originó fisiológicamente y claro, por medio de los protocolos la persona va organizándolo todo y por eso tenemos un montón de casos que cada semana tenemos casos nuevos, Alejandro, cada semana tenemos casos nuevos, pero me preguntabas por dos testimonios, dos que me vienen Sí, sí, algunos dos casos así que te han movido y que te dice wow, esto es impresionante. Bueno, hay uno que me tiene muy conmovido últimamente porque le estoy haciendo seguimiento y es una señora mayor que tenía 12 años postrada en una silla de ruedas por esclerosis múltiple y como yo vi a una persona cuando yo estaba muy joven vi a una persona enfermarse de esta condición y como iba reduciendo su movilidad y llegó un momento que la persona no podía mover absolutamente nada solamente podía mover sus ojos ya prácticamente no podía ni comer o sea, llevó un estado muy duro muy doloroso y pues a mí me tiene emocionado esta señora porque ella de estar en sillas de ruedas hoy en día ya me ha mandado hasta videos bailando está caminando está súper feliz está conectada con la vida está celebrando día a día cada pequeño progreso y estamos hablando de una condición que supuestamente es incurable y una condición sumamente severa ¿sabes? y que la estamos revirtiendo yo no tengo ningún mérito allí el mérito es de esta señora ¿sabes? esta señora ha puesto todo de su parte con mucha pasión con mucha con mucho entusiasmo y está muy feliz de los de los progresos y me ha mandado algunos videos y me dice Tito mira un milagro o no sé qué cosa entonces ese me encanta pero tenemos muchos ¿no? hay una señora también que voy a aprovechar para mencionarla porque ella de manera muy incondicional en todos lados cuando ve algún tipo de post mío lo escribe y trata de activar a otras personas una señora mayor también se llama Natividad esta señora de estar con artrosis con dolores severos en sus articulaciones de tener todo inflamado su rodilla problemas con meniscos todo por supuesto ahora ya no siente dolor ya camina bien sube escaleras ella misma dice yo mismo no me lo creo pero bueno estoy feliz pero claro es verdad que ella se anotó en el diplomado y lo ha estado poniendo en práctica ¿no? entonces ella intenta motivar a otras personas porque además ella es una persona mayor según yo no le he visto la cara pero según lo que ella comenta bueno mayor somos nosotros también pero quiero decir ya debe pasar de los sesenta y tantos y fíjate una artrosis que supuestamente es irreversible que es una enfermedad crónica degenerativa y sin embargo mira a la señora sin dolor subiendo escaleras super feliz sin problemas en las rodillas se puede agachar etcétera etcétera entonces definitivamente el potencial que tenemos curativo es enorme ahora yo mismo no me he sanado una Alejandro yo me he sanado tres condiciones severas y yo sí que he sido bien irresponsable ¿no? o sea irresponsable desde el punto de vista que yo después de recibir el diagnóstico yo sí he sido tan sinvergüenza por decirlo de alguna manera jocosa tan irresponsable tan osado que yo que yo me he o sea yo he puesto toda la carne en el asador para sanarme yo no he dependido yo sí que no he hecho caso de las indicaciones yo sí que no y las tres veces me he curado ¿sabes? y si he sido un poco irresponsable y no le recomiendo a nadie que haga algo así yo a todo el mundo le recomiendo ve a tu médico él es el el especialista él es el que sabe pero bueno yo considero que tengo alguna misión y necesito probarlo en mí entonces yo sí que no es que no pienso ir al médico es que yo digo bueno voy a darme un tiempo a ver si yo me curo primero y si no me curo entonces ya le hago caso al médico pero como siempre termino curándome entonces ya este ya cuando voy al médico es para que me constate que me he curado sí 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 totalmente de acuerdo Tito yo conozco un caso este de una persona que tenía esclerodermia le ven diagnosticado la famosa enfermedad de la momia le llaman porque se va haciendo toda la piel hasta lo que dice la ciencia la muerte bueno a esta persona le dan un medicamento de por vida pero se pone a investigar los efectos corporales del medicamento y así como tú bien dices la decisión de suspender un tratamiento es responsabilidad de cada quien porque si no nos meteríamos en muchas broncas y hasta con mala suerte que nos puedan censurar parte del canal pero lo importante es que cada quien tenga algo que se llama inteligencia emocional inteligencia humana vaya investigue su tratamiento y vea la alternativa lo que hizo esta persona es que fue quitando gradualmente el tratamiento que era de por vida y fue aumentando gradualmente su sistema de creencias al día de hoy todo eso desapareció su piel está como cualquier persona normal y de repente si se descuida intenta regresar pero hace todas sus terapias incluyendo sistemas alternativos porque empezó un tratamiento con aloe vera empezó un tratamiento también psicológico empezó otras cosas y eso ayudó muy bien Tito pues para cerrar un poquito ya la entrevista de hoy que estuvo súper interesante dónde te puede encontrar nuestro público en dónde pueden acudir a tus diplomados eventos si la mejor forma es por medio de un enlace que yo te voy a compartir para que tú lo coloques acá abajo en el mensaje fijado tal que la persona solamente haga clic y con eso ya se comunican directamente con mi whatsapp ok una vez que llegan a mi whatsapp yo les doy una versión gratuita una versión más pequeña una versión preliminar de mi diplomado con eficiencia inmunológica que está basado en autocuración autosanación en todas estas especialidades que he estado mencionando y es digamos una primera toma de contacto con esta información que les permite evaluar que les permite explorar a ver si les gusta la idea y si más adelante quieren estudiar un poco más ya les digo de una vez que el precio es muy accesible que es sumamente digamos les va a parecer porque el precio realmente simbólico muy simbólico pero tienen una información maravillosa tenemos cientos de testimonios se dice fácil pero tenemos cientos de testimonios en apenas un año y poco del curso imagínate Alejandro o sea imagínate que yo quería producir un documental llamado remisiones espontáneas y ahora hemos decidido hacer una serie con una primera temporada de 10 episodios una serie documental llamada remisiones espontáneas que por cierto me toca a mí grabar ahora este porque yo soy como el anfitrión y todo de la serie entonces son tantos los testimonios que íbamos a hacer un solo documental y ahora estamos haciendo una serie documental con primera temporada y luego vendrá la segunda temporada entonces aquí vamos entonces bueno yo les doy esta versión gratuita del diplomado si más adelante quieren estudiar el diplomado completo ya me avisarán si quieren información sobre la teoría genética de ondas del lenguaje les puedo también compartir sobre la misma porque yo tengo un programa de 7 audios de concentración mental con frecuencias que propuso Gariyev para llegar a esos estados en donde el ADN es más susceptible de interactuar con nuestra conciencia y aprovechar en ese momento para enviarle mensajes y tal entonces yo tengo unos audios preparados con eso si la persona me pregunta por ese paquete pues le puedo dar información también etcétera entonces yo te paso ese enlace y tú se lo compartes a las personas y ahí llegan directamente a mí claro pues muchísimas gracias Tito gracias por compartir esta información gracias por por estar haciendo esta labor y sobre todo brindar testimonios porque la gente es muy incrédula de repente nos dicen dónde se comprueba dónde lo veo quién ya lo probó etcétera pero cuando les pones ejemplos del si se pudo si se logró si se hace eso es muy interesante y pues esperemos que sigas adelante Tito te felicito a todo tu staff porque sé que te apoya tu familia y gente al lado tuyo y bueno que esto siga por mucho tiempo y haya Tito para muchos años así que Tito como siempre un placer tenerte aquí en mi programa esto lo subiremos al ratito y ya te avisaré también para que tú lo puedas ver en tu casa así será gracias Alejandro un super abrazo estamos en contacto hasta luego nos vemos en la próxima chao 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 chao